Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió ayer en la jornada de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayudo un montonazo y empecemos hablando del primer partido de la jornada, partido muy extraño, realmente fue una victoria muy contundente del equipo de Charlotte un equipo de Charlotte que no venía muy bien la verdad en los últimos partidos, había perdido la mayoría de ellos y le ganó con una gran contundencia, 32 puntos al fin y al cabo a un equipo de Toronto que realmente venía mucho mejor de lo que mostraron en el día de ayer, faltaba Ojean Unobi, es cierto, pero el resto estaban más o menos todos por lo que realmente es muy extraña esta victoria al fin y al cabo del equipo de Charlotte, un equipo de Hornets que contó realmente con un muy buen desempeño de varios de sus jugadores, la verdad tuvieron un rendimiento parejito la verdad es que no hubo nadie que digamos se saliera del esquema, más allá de que sí, de que Rociar jugó un partido bastante interesante con 23 puntos de que la Melo Ball no lo hizo mal del todo, aunque no estuvo fino desde el tiro, pero terminó con 13 puntos, 6 asistencias Bridges una vez más muy bien obviamente, PJ Washington lo mismo, pero lo que tuvo sobre todo Charlotte fue un gran desempeño de su banco de suplentes, la verdad que Kelly Ubre y Harrell hacen un tándem realmente muy pero que muy interesante desde el banco, viniendo desde los suplentes 23 puntos para Kelly Ubre, tirando muy bien además, 8 de 14 de campo, con 4 rebotes, una asistencia a 2 robos francamente estuvo muy bien, al igual que Harrell, que también realmente lo hizo de muy buena manera 20 puntos para él, 10 rebotes, 5 ellos ofensivos, 5 asistencias también, la verdad que fue un partido muy parejo reitero del equipo de Charlotte, que se llevó el encuentro de muy buena forma ante un rival duro como es Toronto Raptors, que contaba como les decía con la mayoría de sus jugadores más allá de Alunobi, estuvo Bamblet, estuvo Gary Trent, estaba Siakam, estaba Scottie Barnes, la verdad que todos tuvieron un mal partido, ayer se dio todo digamos para el equipo de Toronto realmente es como que si se hubieran levantado prácticamente todos con el pie izquierdo el único que jugó un buen partido fue realmente Scottie Barnes, que terminó con 28 puntos a fin de cuenta 5 rebotes, un par de robos de balón, el resto muy flojos, realmente muy flojos Siakam flojísimo, 3 de 13 de campo, Gary Trent 5 de 12, terminó con 12 puntos, no estuvo del todo mal pero lejos del rendimiento que viene dando Yidis Bamblet un poquito lo mismo, 3 de 12 de campo, la verdad que el banco tampoco ayudó en demasiada y finalmente fue una paliza del equipo de Hornets, muy sorpresiva a decir verdad por su parte, este fue un partidazo realmente fue un partido de verdad sensacional, Oklahoma City ante el equipo de Indiana Pacers un partido muy lindo de ver, que seguramente la mayoría de gente no lo debe haber visto porque son dos equipos que justamente no llaman demasiado la atención no están peleando a día a día por grandes cosas tampoco más allá de que Oklahoma no está tan lejos del décimo lugar y meterse a play-in pero son dos equipos que quizás no son los equipos más vistos de la temporada sin duda, pero bueno, fue un partido realmente increíble que se terminó yendo a overtime fíjense ustedes lo que fue este partido de ida y vuelta constante empezó mucho mejor Indiana lo supo acomodar el equipo de Oklahoma vuelve a sacar diferencia Indiana lo vuelve a acomodar el equipo de Oklahoma que logró sacar unos 10 puntos de diferencia en algún momento finalizando el segundo cuarto por allí pero fíjense ustedes que las ventajas que hubo fueron todas muy cortitas de 10 puntos el máximo liderazgo fue un partido de tú a tú, de punto a punto digamos y que realmente se termina definiendo de una gran manera en tiempo suplementario fue un partidazo, realmente un partidazo el que disputaron estos dos equipos ayer con una actuación realmente sublime de Jai y Luz Alexander una vez más y como no podía ser de otra manera volvía Jai después de algunos partidos sin jugar y se despachó con 36 puntos Tremant por su parte 22 puntos la verdad que está jugando muy bien este joven de Oklahoma City muy pero que muy buen desempeño a lo largo de la temporada Vasley también estuvo muy bien y un equipo de Oklahoma que sin Ludoort y que sin Giddy se termina llevando una victoria interesantísima ante un Indiana Pacers en el que no estuvo Chris Duarte lamentablemente pero volvía mal con Brogdon que no está mal del todo tampoco la verdad volvió el base titular del equipo hizo un buen tándem con Jali Burton por allí no tuvo en su noche más soñada Malcom Brogdon ni nada por el estilo ni más fina desde el tiro tampoco pero la verdad es que no lo hizo mal Jali Burton 14 puntos 11 asistencia 5 rebotes fue de lo mejorcito claramente del equipo junto con Body Heal que terminó con 29 puntos al fin y al cabo pero esto no fue suficiente para que el equipo de Indiana se lleve el partido ante un Oklahoma City que tenía a un Jai completamente inspirado y que realmente lo hizo muy bien en momentos muy decisivos otro partido que realmente seguramente tampoco captaba la atención del mundo general digamos de la NBA era el partido entre Rockets y Orlando Magic dos equipos que están a lo más bajo de la tabla en sus respectivas conferencias y que terminó siendo al fin y al cabo victoria de Orlando un partido que termina digamos ganándolo de buena manera el equipo del Magic empezó mejor Houston pero realmente muy rápidamente Orlando lo emparejó digamos y después se lo terminó llevando sin ningún inconveniente muy buen partido de Wendell Carter una vez más la temporada de Wendell Carter es realmente muy buena 24 puntos 12 rebotes para él Cole Anthony estuvo bastante bien también 14 puntos y desde el banco Chuma Okeke terminó con 26 puntos y fue la figura realmente del partido más 27 con él en cancha 26 puntos tirando 9 de 13 desde campo la verdad que estuvo francamente espectacular además con 9 rebotes con 4 asistencias con 3 robos de balón luego Okeke fue muy pero que muy bueno en el día de ayer uno Okeke que le gusta mucho el anime parece porque se presentó al partido digamos entró al estadio con alguna con alguna indumentaria de esa índole por su parte Houston Rockets bueno un Jalen Green digamos que tuvo un buen partido cosa que no está mal y se agradece siempre es importante que Jalen Green vaya despegando y un Kevin Porter que bueno sabemos cómo es lo de Kevin Porter el trabajo de Kevin Porter sabemos cómo cómo funciona tiene partidos muy buenos tiene partidos de los otros ayer fue uno de esos de los otros digamos 2 de 10 de campo 6 puntos apenas para él una asistencia solamente la verdad que no estuvo en su noche más inspirada tampoco Eric Gordon 15 puntos Jacanta y 13 Christian Good 21 puntos con 11 rebotes y bueno la verdad que fue al fin y al cabo una buena victoria del equipo de Orlando este fue el otro gran partido de la noche un partido parejísimo un partido precioso de ver al fin y al cabo también fíjense ustedes lo que fue este partido lo parejo y lo cambiante que fue este partido siempre digamos Washington había tenido cómo decirlo no se había despegado un poquito apenas 7 puntos de diferencia las diferencias fueron realmente imperceptibles por momentos una vez al principio del segundo cuarto San Antonio llegó a sacar 11 puntos pero finalmente en un par en cuestión de un par 2-3 minutos Washington le da vuelta a esa situación fue un partido hermoso realmente fue un partido parejísimo que una vez más como les decía muy similar al partido entre Oklahoma e Indiana partido que realmente seguramente no muchos lo vieron porque no era un partido demasiado importante ni que definiera demasiado San Antonio y Washington bueno son dos equipos que están un poquito más cerca quizá del décimo lugar es verdad pero que tampoco hacen la más grande de las ilusiones ver a este tipo de equipos pero realmente fue un partido excepcional para el que lo vio realmente se llevó unos grandes momentos porque la verdad que fue un partidazo absolutamente un equipo de San Antonio cuya figura de John Temurray una vez más estuvo francamente espectacular lo de John Temurray es increíble 12 de 20 de campo 31 puntos para él 14 asistencias 13 rebotes una locura lo de John Temurray realmente muy bien acompañado por Keldon Johnson que también por 32 puntos 7 rebotes Jacob Pott el 28 puntos 11 rebotes no hay que parar de vista igualmente que se fueron a doble prórroga doble suplementario digamos por esto también los marcadores son un poquito más altos de lo normal pero fue realmente un partido excepcional y muy lindo de verlo Tony Walker desde el banco también 23 puntos importantísimos para el equipo de San Antonio que gana un partido interesante la verdad para seguir luchando por ese décimo lugar y que hunde también al fin y al cabo un poquitito un equipo de Washington que también está buscando lo mismo ese décimo lugar al fin y al cabo por su parte el equipo de Washington tuvo algunos jugadores que la verdad es que estuvieron bastante bien igualmente lo de Kuzma fue muy bueno Kuzma terminó con 36 puntos tirando 13 de 27 tiró bastante cierto pero con buenos porcentajes además 7 asistencias la verdad que Kuzma está siendo la figura sin duda de este equipo de Washington y lo está haciendo muy bien últimamente la verdad es que Caldwell Pope también que estuvo muy bien 24 puntos tirando 7 de 14 de campo Raúl Neto con 22 puntos estuvo bastante bien pero bueno el equipo de San Antonio al fin y al cabo se termina llevando el encuentro un encuentro muy bien disputado un encuentro en el que realmente los ataques superaron claramente a la defensa en parte por deficiencias también de la defensa de ambos equipos hay que decirlo todo pero bueno fíjense ustedes que un partido en el que Washington termina tirando 55% casi de campo en general y 42% de 3 puntos lo termina perdiendo justamente por lo que les decía las defensas ayer brillaron un poquito por su ausencia a final de cuentas por su parte el equipo de Miami ganó con claridad ante un equipo de New York Knicks que supo digamos meterse en partido en algún momento que supo plantar cara podríamos llegar a decir porque realmente sobre todo en el tercer cuarto pero allí fíjense ustedes llegó a emparejarlo bastante el partido y a ponerse ahí a un par de puntos apenas para irse al último cuarto digamos apenas 5 puntos abajo pero Miami lo controló el partido si uno vio el partido ve que Miami estaba cómodo digamos en cierta medida cuando apretó el acelerador digamos en ese último cuarto ahí sí que sacó un poquito más de ventaja un poquito más de tranquilidad a fin de cuentas y fue un buen partido también para un equipo de Miami Heat que viene haciendo las cosas de muy buena manera la verdad que lo de Miami es muy pero que muy bueno hasta ahora ya con el equipo un poquito más completo se nota que este equipo realmente da muchísimo de sí Jimmy Butler obviamente la figura como no podía de otra manera terminó con 23 puntos Adebayo 16 puntos 16 rebotes 4 asistencias francamente muy pero que muy bien Kyle Lowry con 19 puntos 4 asistencias 9 rebotes dominando la ofensiva en gran manera también muy buen partido para él y Tyler Hero vaya si Miami extrañó a Tyler Hero los partidos que Hero no estuvo lo extrañó una barbaridad y ayer se notó se notó un montón 25 puntos para Tyler Hero muy buen partido importantísimo desde el banco haciéndose clave tomando la ofensiva del equipo en muchos pasajes y la verdad un rendimiento espectacular eso como punto positivo el punto negativo digamos sigue siendo Duncan Robinson lo de Duncan Robinson es muy desesperante ya a esta altura ayer 0 de 5 desde el triple y bueno la verdad es que no no podemos decir mucho más de lo que ya no hayamos dicho a lo largo de toda la temporada lo de Robinson está siendo muy pero que muy flojo realmente por su parte el debut de Harden era una de las cosas más importantes si no quizás la más importante de la jornada y la verdad que vaya debut tuvo James Harden estuvo francamente espectacular en el día de ayer una victoria muy clara muy contundente un equipo de Philadelphia ante unos Minnesota Timberwolves que venían de jugar la noche anterior un partido bastante complejo contra ni más ni menos que el equipo de Memphis Grillies eso obviamente te pasa factura te pasa un cierto cansancio un equipo de Minnesota que venía más o menos bien primer y segundo cuarto más o menos lo iba llevando pero al final del segundo cuarto sacó una leve ventaja a Philadelphia y ya el segundo tiempo realmente fue todo del equipo de Sixers un equipo de Philadelphia que contó con un Harden a un muy buen nivel 27 puntos para James Harden 12 asistencias 8 rebotes Tyrese Maxey 28 puntos para él también muy bien y un Joel en build con 34 puntos 10 rebotes la verdad que bueno este Philadelphia si sigue de esta manera es un equipo que da un poco de miedo realmente veremos como va Harden como se adapta Harden y lo que pueda sumar Harden de ahora en más pero este primer pantallazo que tuvimos en el día de ayer la verdad que fue excepcional sinceramente lo de Harden fue sublime y lo hizo de verdad de verdad de gran manera partidazo en líneas generales del equipo de Philadelphia el propio Joel Embiid dijo al finalizar el partido que nunca había tenido tanto espacio dentro de una cancha y es cierto pues jugar con Harden te abre un montón de espacio Harden es un jugador que sabe jugar muy bien o sea y hacer jugar a los demás también es un jugador que acopara muchísimo la pelota también hay que decirlo todo pero la reparte muy bien digamos sabe encontrar constantemente a sus compañeros y esto obviamente hace que que bueno que se favorezcan digamos sus compañeros al fin y al cabo valga la redundancia de este juego de Harden Tybull por su parte 11 puntos buen rendimiento también defensivo era una de las cosas que más nos nos preguntamos digamos cómo iba a funcionar este equipo de Philadelphia desde el costado defensivo la verdad es que Minnesota todavía no es un parámetro muy fuerte porque la verdad es que Minnesota a lo largo de la temporada no se ha mostrado como un gran equipo ofensivo defienden mejor de lo que atacan increíblemente pero bueno veremos qué pasa cuando tengan rivales de un poquito más de jerarquía pero reitero el primer pantallazo que tuvimos de Philadelphia hace un año es muy bueno sinceramente es muy bueno si este es el equipo digamos que vamos a ver de ahora en más ojo con Philadelphia porque realmente puede hacer cositas muy pero que muy interesantes de cara a lo que se viene y si se ve una evolución que es obvia y propia digamos de un equipo entre comillas nuevo porque la incursión de Harden te arma un equipo medio nuevo de ahora en más digamos que es un equipo que puede dar muchísimo muchísimo que hablar de parte de Minnesota bueno la verdad es que D'Angelo Russell tuvo un muy buen partido también con 21 puntos por allí Carl Anthony Towns 25 puntos fue un partido que se liquidó muy rápido digamos y que bueno ven ustedes que los jugadores de Minnesota en general jugaron más bien poco porque claramente no hacía falta terminó jugando un montón Nasrid un montón McLovin la verdad es que no tuvo un buen encuentro en Minnesota en el día de ayer Anthony Edwards terminó con números más o menos interesantes pero ya con el partido también medio liquidado entonces el primer tiempo de Anthony Edwards que todavía el partido estaba en en ese momento digamos fue bastante malo el primer tiempo y que se yo D'Angelo estuvo bastante bien en ese primer tiempo también y Kat más o menos fueron los que llevaron más o menos mientras el partido estuvo parejo la pauta del equipo de Minnesota pero al fin de cuentas fue un partido muy flojo del equipo de Timberwolves y bueno una victoria obviamente muy destacada del equipo de Philadelphia 76ers por su parte primer partido de Phoenix sin Chris Paul si este es el pantallazo que vamos a ver de Phoenix de ahora en más sin Chris Paul la verdad que puede llegar a estar complicada la cuestión muy buen triunfo de New Orleans muy buen triunfo a decir verdad New Orleans necesita mostrar necesita mostrarlo ya no tiene nada de tiempo que perder que es un equipo realmente serio y contendiente a entrar a playoff a ese décimo lugar al menos necesita mostrarlo ya y la verdad es que en el día de ayer dio New Orleans un golpe sobre la mesa como para decir bueno acá estamos nosotros vamos a intentar entrar y entrar a playoff después bueno una vez estás en play realmente es un partido y puede pasar cualquier cosa pero la verdad es que New Orleans ayer dio realmente muestra de ser un equipo muy pero que muy interesante y obviamente con la llegada de McCollum se abren un montón de posibilidades porque McCollum es un anotador de verdad sensacional una vez más McCollum 32 puntos 6 rebotes 4 asistencias realmente o sea espectacular lo de McCollum desde que ha llegado ayer si muy bien acompañado por Brandon Ingram que no había tenido buenos partidos anteriormente venía una racha más o menos es como que se empezaron a complementar un poco mejor Ingram además con 7 asistencias 5 rebotes está haciendo una muy buena temporada seguramente el hecho de jugar en New Orleans no le da digamos todos los reconocimientos que Ingram se merece pero la temporada de Ingram es muy buena reitero desde que había llegado McCollum como que Ingram todavía no había encontrado por allí su lugar pero realmente lo está haciendo muy bien últimamente Balanciunas también la temporada de Balanciunas es sensacional 18 puntos para él 17 rebotes 4 de ellos ofensivos y más allá de un muy mal partido de Herbert Jones a la ofensiva 0 de 9 de campo en general la verdad es que Pelican se termina llevando el partido de muy buena manera con Devonte Graham jugando de sexto hombre tomando digamos las riendas de la segunda unidad terminó con 11 puntos lo hizo bien me gusta más este Graham en estas condiciones digamos y en esta nueva cuestión en este nuevo rol podríamos llegar a decir la verdad es que Pelicans es un equipo como para respetar bastante y tenerlo bastante en cuenta también Phoenix por su parte tras la pérdida de Chris Paul bueno no le quedó otra que poner a Devin Booker como el base del equipo y la verdad es que Booker no lo hizo del todo bien se nota que no es lo mismo cuando Booker tiene que hacer absolutamente todo tiene que mover los hilos de la ofensiva se nota que la ofensiva no carbura lo mismo está claro y es imposible también no es un reclamo a Devin Booker que es un crack pero realmente Chris Paul es tan bueno digamos que a decir verdad te maneja absolutamente todo y si es cierto que faltó juego faltó que el juego fluya un poquito más Booker igualmente puso los 30 puntos que suele poner más o menos habitualmente pero claro 5 asistencias para Booker 4 pérdidas un equipo de Phoenix que es realmente asistiendo un espectáculo y que la pelota se mueve de gran manera ayer terminó realmente jugando de manera bastante bastante flojita no tuvo ese armador de juego que tiene en Chris Paul y eso obviamente es una pérdida es una pérdida invaluable más allá de que Michael Bridges terminó con 6 asistencias trataron más o menos entre todos de llevar el juego pero se notó se notó se notó muchísimo veremos como el base de ahora más Phoenix como para tratar digamos de sacar adelante esta cuestión y esta pérdida tan importante al fin y al cabo pero realmente lo de Phoenix fue ayer bastante bastante flojito yo creo que igualmente está tan lejos del segundo que bueno algún partido eventualmente ganará como para medio mantenerse por allí y es probable que Warriors pierda algunos también ya Grizzlies perdió el anterior y es factible que Phoenix igualmente termine primero pero tendrá que mejorar un poco porque la verdad que lo de ayer fue bastante bastante preocupante a decir verdad y de locales encima o sea un partido que dejó mucho que desear para el equipo de Phoenix en líneas generales por su parte muy buena victoria de Utah Jazz muy buena victoria realmente ante un equipo de Dallas que venía de buena manera en general venía carburando venía mejorando bastante y ayer Utah Jazz necesitaba ganar para alejarse un poquito de ese quinto lugar porque realmente Utah Diego está cuarto estaba nada más que un partido y medio creo que estaba de Dallas si perdía el partido ayer Dallas se le arrimaba muchísimo y se le ponía de tu a tu prácticamente era un partido clave y bueno se lo termina llevando de buena manera y cerrando bien el partido del equipo de Utah Jazz fíjense ustedes lo que fue este encuentro Dallas lo dominó en general pero nunca sacando mucha diferencia 10 puntos fueron bueno ni siquiera 10 puntos 9 puntos fue lo que sacó de máxima el equipo de Dallas fue un partidazo completamente un partidazo a decir verdad y realmente o sea un partido que se hizo se hizo muy entretenido porque el último cuarto sobre todo que estuvo muy bien el que no lo vio y tenga el pass póngase ese último cuarto porque estuvo realmente realmente buenísimo fue muy de punto a punto fue muy de tu a tu no se sacaba nunca mucha mucha diferencia y realmente o sea fue un partido muy pero que muy entretenido ya desde mediados del tercer cuarto en adelante fue realmente un partidazo de punto a punto un equipo de Utah que se lo termina llevando el partido gracias como no podía hacer de otra manera un muy buen partido de Donovan Mitchell una vez más muy buen partido de Donovan Mitchell 33 puntos para él un espectáculo tirando 11 de 19 además de campo realmente estuvo francamente sensacional Gobert haciendo su trabajo digamos lo que sabe hacer Gobert ayer lo hizo de buena manera 14 puntos 17 rebotes un par de asistencias 3 tapas un buen Bogdanovic también ayudando un Roy Sonil que bueno hizo su parte también en cierta medida un Mike Conley que aún no termina un 15 puntos 5 asistencias 6 rebotes 3 robos de balón no estuvo del todo mal y desde el banco un Clarkson que sí quizás fue lo más flojito dentro de lo que uno ve de parte de Utah de lo mejor que tiene podríamos llegar a decir es el sexto hombre del equipo quizás no tuvo su mejor encuentro pero fue un partido muy sólido de Utah y que lo terminó cerrando muy bien a fin y al cabo podría ser ese típico partido que tirás la moneda y puede caer de cualquier lado cualquiera de los dos equipos que hubiera ganado realmente hubiera estado bien porque fue muy parejito sobre el final pero lo cerró un poquito mejor Utah y al fin y al cabo se lo termina llevando por su parte Dallas tuvo un buen Luka Doncic aunque no muy bien desde el tiro terminó tirando 8 de 24 de campo termina con 23 puntos 11 asistencias igualmente que sí es importante por supuesto 7 rebotes pero le faltó algo más a un equipo de Dallas que realmente no no supo hacer el trabajo que venía haciendo últimamente hay que decir igualmente que Utah es un buen equipo es un buen equipo quizás más allá de que Utah haya decepcionado quizás un poquito al principio de temporada o lo que sea no deja de ser un buen equipo quizás no de los máximos contendientes o algo así pero es un equipo muy sólido y muy completo a decir verdad Dwight Powell tuvo un buen partido terminó con 22 puntos desde el banco estuvieron muy bien tanto Dean Weedy como David Bertans 20 puntos para Dean Weedy 17 puntos para Bertans la verdad es que estuvieron muy bien francamente estuvieron bastante bastante bien e hicieron el trabajo fueron de los mejorcitos se podría decir incluso del equipo y después bueno el resto como que ayudaron un poco quizás le faltó algo más de Jalen Branson que jugó un montón de minutos y no estuvo tan sólido como uno podría llegar a esperar pero bueno fue un partido de Dallas que igualmente como les decía no fue malo fue un partido muy parejito y que se le podría haber llevado tranquilamente el equipo de los Mavericks pero bueno termina siendo a final de cuentas para Utah que saca un poquito de ventaja lo vamos a ver al final del video después de hablar un poquito también de este partido un partido raro la verdad un partido extraño un partido de ida y vuelta sobre el final pero que Clippers supo tener una diferencia bastante considerable Clippers llegó a sacar en el segundo cuarto fíjense ustedes unos 16 puntos de diferencia y lo mantuvo bastante bien y se fue al descanso 10 puntos arriba o sea Clippers quieran que no estaba más o menos dominando el partido pero en el tercer cuarto realmente que suele dársele muy mal a Lakers en el tercer cuarto ayer fue todo lo contrario es como que Lakers si se va al descanso más o menos parejo el tercer cuarto es pésimo ahora si Lakers se va al entretiempo al descanso perdiendo por mucho el tercer cuarto es como que salen enchufadísimos y te lo dan vuelta y ayer fue más o menos así lo terminaron dando vuelta y se van ganando incluso por 4 puntos al último cuarto con un muy buen desempeño del equipo en general con una mejora grande en defensa y con un entusiasmo y unas ganas del equipo muy diferentes a lo que habíamos visto sobre todo en el segundo cuarto que fue lo peor del equipo de Lakers sin duda el último cuarto se pone realmente muy pero que muy de ida y vuelta pero lo termina cerrando mejor el equipo de Clippers Lakers es como que no supo del todo cerrar el partido cosa extraña porque vos tenés a LeBron James de un lado y al otro lado tenés a un equipo de Clippers que realmente no tiene figuras de ese calibre ni de casualidad porque ante obviamente la baja de Paul George y de Kawhi Leonard no te queda una figura así tan importante como tiene Lakers y LeBron e incluso en Webrook más allá de que sabemos los problemas que tiene Webrook por momentos pero realmente era un partido que uno cuando veía que el último cuarto lo estaba dominando Lakers decía se lo lleva a Lakers no va a haber muchas cuestiones por acá pero no todo lo contrario realmente Clippers lo cerró mucho mejor gracias a una gran defensa de Clippers realmente Clippers es un equipo que defensivamente es un espectáculo es increíble lo de Clippers y un Lakers que no supo encontrar a la vuelta y sobre todo como les digo cerrar el partido fue lo que le faltó a Lakers cerrar el partido porque más allá de que estuvieron muy mal sobre todo en ese segundo cuarto que les comentaba supieron darlo vuelta supieron encontrarle la manera digamos de dañar a Clippers pero no supieron cerrarlo no supieron y es algo que le pasa mucho a Lakers en general le ha pasado toda la temporada partidos muy parejos y que realmente terminan perdiéndolo porque no saben cómo hacer en momentos finales y cometen errores a veces a veces muy tontos un equipo de Clippers que tuvo un partido realmente muy destacado y muy parejito de varios de sus jugadores fíjense ustedes la cantidad de jugadores en doble dígitos del equipo de Clippers es realmente una locura total fíjense ustedes todo el apoyo que tuvo Lakers en el día de ayer Marcus Morris con 10 puntitos Terrence Mann con 19 Terrence Mann está jugando mucho mejor últimamente es cierto no había tenido un buen inicio de temporada pero últimamente como que se ha acomodado un poquitito 10 rebotes 4 asistencias 3 robos además para él Reggie Jackson 17 puntos y desde el banco Harsenstein con 11 Luke Kennard con 18 puntos 5 de 8 es el triple la verdad que la temporada de Kennard es muy buena también Amir Koffey 10 puntos Robert Covington perdón Amir Koffey 14 puntos Robert Covington 10 puntos 7 rebotes un par de asistencias un par de robos 3 tapas la verdad que estuvo muy bien también Covington en línea general y fue un partido súper sólido de un equipo de Clippers que realmente se lleva una victoria importantísima y súper clave porque le saca más diferencia al equipo de Lakers en caso de que queden empatados realmente logra digamos sacar una ventajita también porque ya le había ganado algún partido anteriormente y bueno otra tranquilidad por allí también y la verdad es que de parte de Clippers bueno puede dormir un poquito más tranquilo en estas próximas semanas que con todas las bajas que ha tenido Clippers la verdad que no es poca cosa de parte de Lakers la verdad que bueno LeBron James fue de lo mejor del partido una vez más es cierto pero igualmente no tuvo un gran partido LeBron hay que decirlo todo 21 puntos para él con 11 rebotes tirando 6 de 18 de campo reitero fue de lo mejor del equipo probablemente sí pero no tuvo un gran partido igualmente LeBron James muy lejos del nivel que le conocemos y que tiene habitualmente Howard sí que estuvo bastante bien 14 puntos 16 rebotes 7 de ellos ofensivos por el momento fue muy importante dentro de lo que fue el equipo de Lakers y Eason digamos muy bien las cosas o sea cumplió con su rol podríamos llegar a decir de rebotear y hacerse fuerte en la pintura sobre todo cuando tuvo a Suba que enfrente realmente logró digamos hacerse fuerte por momentos Westbrook tuvo un partido bueno más o menos no estuvo tan tan mal no perdió ninguna pelota es cierto una asistencia sola es un Westbrook es un Westbrook diferente al Westbrook que veíamos hace algunas temporadas tiró 9 de 21 de campo 18 puntos para él partido flojo digamos pero bueno si a Westbrook se le pide que no sea Westbrook tampoco esperen que tenga grandes partidos porque le están pidiendo justamente algo que en lo que él no brilla demasiado digamos al fin de cuentas entonces bueno es lo que hay digamos para Lakers es como elegir el veneno o Westbrook es Westbrook y sabes que te da y te quita digamos siendo Westbrook o le pedís a Westbrook que no sea Westbrook y te da lo que dio ayer digamos Lakers tendrá que definir a ver que es bien lo que quieren Malik Monk desde el banco no tuvo tampoco su mejor encuentro 3 de 9 de campo 7 puntos para él bien en el rol asistidor terminó con 6 asistencias realmente bastante bastante bien 0 pérdidas además pero no fue todo lo explosivo que uno espera de Malik Monk Carmelo Anthony volvía y estuvo muy bien 18 puntos para Carmelo 5 rebotes tirando 7 de 14 de campo la verdad es que el partido de Carmelo fue muy pero que muy bueno y Horton Tucker no tuvo un mal partido tampoco 16 puntos para él 6 de 9 de campo pero no fue esto suficiente para que Lakers le termine ganando el partido a un equipo de Los Ángeles Clippers que lo cerró mucho más inteligentemente y obviamente mucho mejor y se lleva a un punto importantísimo por lo que les comentaba fíjense ustedes que a partir de esto termina quedando así la cuestión fíjense ustedes 31-31 para Clippers a día de hoy recorde 50% y Lakers ya está a 2 partidos y medio es bastante realmente y es un colchón que tenés faltando como faltan 20 partidos más o menos para que termine que es poquito en general es un colchón interesante digamos 2 partidos y medio faltando 20 partidos ya es algo como para tener en cuenta y lo que les decía o sea Clippers ya le ganó un par de partidos a Lakers por lo que realmente tiene también por allí esa ventajita a tener en cuenta que no es poca cosa por su parte Lakers se sigue bajando tendrá problemas es una ventaja importante la que tiene Lakers también es la misma ventaja que tiene del octavo al décimo 2 partidos y medio veremos como le va a Lakers 3 partidos y medio a San Antonio y New Orleans si New Orleans hace un muy buen sprint final y San Antonio digamos hace las cosas más o menos bien ojo con Lakers Poland no sé que pasará con ellos sinceramente pero la verdad es que ojo ojo con Lakers porque no está nada pero que nada bien un equipo de Minnesota que les lleva a Lakers ya 4 partidos o 5 partidos más bien la verdad es que también es bastante 4 partidos le lleva a Minnesota al equipo de Lakers y bueno lo que les decía también de parte de Utah para Utah era importante por esto mismo fíjense ustedes que a partir de la victoria de ayer está ahora mismo Utah 2 partidos y medio arriba del equipo de Dallas que si hubiera perdido ayer estaría nada más que medio partido arriba que no es nada obviamente entonces bueno fue una muy buena victoria a final de cuentas también del equipo de Utah Jazz por su parte Phoenix sigue puntero más cerca digamos Golden State Warriors se acerca un partido después de la victoria de Warriors ayer y la derrota de Phoenix bueno como que se acerca un poquito Golden State veremos si le da como para pelearle sobre el final Memphis ha quedado como un poquito relegado después de la derrota que tuvo el otro día ya 8 partidos y medio faltando 20 tendría que ganar todo Memphis de hora en más y descalabrarse de una manera descomunal el equipo de Phoenix como para que pase algo pero Warriors a 6 partidos bueno puede pasar cualquier cosa podríamos llegar a decir en la conferencia este por su parte el equipo de Miami sigue puntero junto con Chicago realmente están haciendo una temporada brillante Philadelphia ya está tercero veremos como termina Philadelphia si hace un buen sprint final Philadelphia ojo no termine quedando primero segundo por allí también podría ser muy factible realmente y bueno veremos como como termina Milwaukee está por allí en la vuelta Cleveland Boston Toronto Brooklyn veremos como termina todo esto está muy linda la conferencia esta de ser verdad muy parejito todo y bueno veremos como finaliza esta cuestión Charlotte con la victoria de ayer victoria realmente muy destacada con mucha diferencia logra también tomar un poquito de aire y sacarle dos partidos enteros de ventaja a un equipo de Washington que con la derrota de ayer se aleja un poquito está a un partido no más es cierto de Atlanta pero del noveno que es Charlotte que también habría que darle casa digamos de parte del equipo de Washington como que se aleja un poquitito veremos también como terminan pero va a estar muy parejito y muy lindo esta pelea entre los equipos digamos noveno décimo y número once yo creo que New York es como que habría que ya irlo medio que descartando veremos que pasa con los Knicks pero no ha hecho una buena temporada últimamente y ya habría que medio que que sacarlos de por allí también más allá de que bueno chances obviamente que tienen pero es muy complejo decir o pensar que New York podría llegar a meterse al menos a play no pareciera muy probable realmente así que bueno hasta aquí el video de el día de hoy hablando un poquito de lo que pasó en la jornada si les gustó obviamente que like suscripción campanita ayuda un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ¡Gracias!